Emeritea es una asociación formada por padres de niños con trastorno del espectro autista... ...y para explicarnos mejor su labor tenemos hoy a la vicepresidenta María García. Buenos días María, hace poquito que ha nacido esta asociación, cuéntanos un poco cómo surge esta idea. Bueno pues la idea surge principalmente a raíz de que en Mérida había una falta bastante notable de recursos... ...para este tipo de trastornos y para las familias que no teníamos tampoco muchos sitios a donde acudir... ...en el tema del diagnóstico y en lo que venía después y bueno pues un grupo de padres nos pusimos de acuerdo... ...nos buscamos, nos encontramos y a raíz de ahí nació Emeritea. Y háblanos sobre el TEA, ¿qué es lo que pide un niño con trastorno del espectro autista? Bueno pues el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta mucho a la parte de la comunicación... ...de lo social, del lenguaje, de las conductas... Entonces bueno, estos niños lo que más necesitan son terapias a nivel terapéutico... ...bueno pues un poco enseñarles las normas sociales, el tema del desarrollo del lenguaje, la comunicación... ...ellos se comunican de manera visual, necesitan otro tipo de recursos y de apoyo... ...y tienen una manera totalmente diferente de aprendizaje. Entonces ellos, bueno pues simplemente es reeducarse, tanto enseñar al niño como reeducar a la familia... ...porque es una visión totalmente diferente del mundo. Hablas también de la familia, de reeducar también a la familia... ...¿cómo llegan las familias que acuden a vosotros, cómo les podéis ayudar? Bueno pues primero aconsejarles sobre los diferentes recursos que hay, sobre las diferentes ayudas... ...que bueno hay muchas familias, entre ellas yo, que te ves con un diagnóstico de un trastorno espectro autista... ...que tampoco sabes realmente lo que es y tienes que empezar a moverte si quieres que tu hijo avance. Entonces, bueno pues quizás aconsejarlos, apoyarlos y entre todos nos vamos apoyando... ...y buscar pues eso, ayudar al tema de recursos, ¿no? De a nivel, tanto a nivel médico como a nivel terapéutico. Supongo que la administración también juega un papel importante en vuestro impulso. ¿Cómo os han recibido? Pues la administración, teniendo en cuenta que el trastorno espectro autista es un trastorno... ...que todavía estamos todos en pañales, porque hace como 6-7 años que empezó a investigarse realmente. O sea, este trastorno ha existido siempre, pero nunca se ha... ...los recursos nunca han sido los adecuados, porque realmente los estudios están viniendo ahora. Entonces, bueno pues estamos todos un poco avanzando todos en conjunto, tanto la administración como las familias. O sea, sí es verdad que nos están apoyando y sí es verdad que cuando se les pide un recurso lo estudian... ...y si creen que es conveniente nos lo dan, pero bueno pues es una cosa ahí que estamos... ...faltan muchas, sí que es verdad que por parte de las familias y por parte de todas las entidades... ...sí que vemos que falta mucha formación sobre el tema. Y muchos profesionales que sean expertos en el trastorno espectro autista, eso es lo que nosotros también echamos un poco de menos. ¿Crees que los centros públicos están, hace falta más dotación en cuanto a personal y material para atender a estos niños? Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros, hombre, este año hemos empezado con el primer aula TEA aquí en Mérida. Es un aula TEA que están seis niños, que los recursos, la verdad cada uno tiene su adaptación curricular... ...con dos profesionales PT, AL y una AT, porque también, bueno, pues son niños que necesitan de cuidadores... ...y hay muchos que, bueno, pues que a nivel de higiene o de autonomía necesitan también un poco de apoyo... ...y, pero sí es verdad que también hay más niños en otros centros y sí se necesita un apoyo más especializado para ellos... ...y sí que estamos un poquito escasos en ese sentido. ¿Realizáis diferentes actividades para visualizar la labor de la asociación? Hablarnos un poquito de ellas. Bueno, pues hace poco hicimos el día 2, el día 2 de abril, el Día Nacional de Concienciación al Autismo... ...se iluminó el Templo Azul, vendemos, ahí tenemos unas madres y unos padres que les gusta mucho el tema de manualidades y tal... ...pues vendemos cosillas para recaudar fondos, utilizamos mucho las redes sociales, estamos en Facebook... ...bueno, pues vamos también a los centros terapéuticos y vamos dando información... ...por si hay algunos padres que tengan algún diagnóstico y no sepan a dónde acudir para que nos puedan encontrar... ...bueno, vamos haciendo jornadas, intentamos hacer formación también para las familias... ...grupos de apoyo, en fin, vamos haciendo cositas. Lo que pasa es que llevamos muy poco tiempo, estamos también, no tenemos local todavía... ...pero dentro de lo poquito que tenemos, pues vamos funcionando como podemos, sí. ¿Actualmente a cuántos niños y familias atendéis? Bueno, pues ahora mismo en la asociación somos unas 17 familias o así, sabemos que hay más niños diagnosticados... ...pero bueno, esto es como todo, cada uno tiene necesidad de su tiempo y nosotros estamos aquí para el que quiera venir... ...y para el que quiera buscar y contactarnos, pues con los brazos abiertos, desde luego. Pero bueno, hay bastantes diagnósticos cada vez más de niños con autismo, sí. Pues muchísimas gracias María por mostrarnos la labor que hacéis. Vale, muchísimas gracias a vosotros.